Hola, bienvenidos al Café Picante número 144. Anita, ¿qué hay? Hola, Toño. ¿Cómo me le va? Muy bien. Bueno, estamos hoy cargados de crónicas y de reportajes y de todo tipo de notas, pero vamos a empezar seriamente con un análisis sobre la ausencia de democracia informativa en este país. A partir del caso de Noticias Uno. Pero además, un video de Uribe antes y después del favorcito de Márquez, dando órdenes de guerra. Tenemos declaraciones especiales de Santrich desde Linívida, que es Piña Madura, y chuzamos la conversación en donde se peda de Santos y Timochenko. Analiza trata del caso de bollerismo del ministro Botero. Y Fajardo, otra vez enamorado, ya no es tibio. Todo esto y más, pero antes los titulares. Sin democracia informativa no hay democracia. Noticias Uno, punta del iceberg. Reveladores videos de Uribe antes y después del favorcito de Iván Márquez. Desde Linívida, perfumado, comunicado de Santrich. Roy Barreras metió nuestro micrófono en apartamento de Iván Cepeda. Grabamos coloquio de Santos y Timochenko. La doctora analiza trata al ministro de Guerra por su enfermedad de Mirón. Fajardo ha dejado de ser tibio y está de nuevo enamorado de la ex canciller. El anunciado fin del noticiero Noticias Uno es un eslabón más de la cadena de la desinformación y la ausencia de democracia informativa en Colombia. Y sin democracia informativa no hay democracia en general. Paradoja, pero sin democracia tampoco hay democracia informativa, obvio, y no hay libertad ni independencia de la prensa. Toño amplía el trasfondo del problema de los medios hegemónicos. Esto va a sonar como un juego de palabras, pero bueno, ahí va. En Colombia no hay democracia política porque no hay democracia informativa, o sea, verdadera libertad e independencia de los medios. Y no hay medios libres porque no hay democracia participativa, porque apenas es representativa electorera. Los medios obedecen y ponen en escena tan solo los intereses del capital y específicamente de los cuatro grandes grupos económicos del país. ¿Por qué? Porque esos grupos son sus propietarios y actúan en olímpica complicidad de desinformación y manipulación con los políticos. Se establece así una hegemonía con el poder económico. Nada se les escapa. La información independiente es cercenada. Ellos nutren de publicidad a sus propias cadenas de radio y canales de televisión en un negocio redondo y doble. De esa manera, la pauta retroalimenta a los medios que se deben a quienes los financian, o sea, a ellos mismos. Una práctica absolutamente antidemocrática, en teoría legal, como todo lo de ellos, y que ahoga financieramente cualquier posibilidad de independencia, como en el reciente caso de la eutanasia a Noticias Uno. Pero eso es apenas la punta del iceberg de la desinformación. Gracias a esa figura comercial profundamente inmoral, esos medios, y en menor medida los de las regiones en el mismo baile, manipulan la información, hacen invisibles noticias o procesos, tienen una mirada unánime, empresarial y neoliberal, apuntalan partidos, candidatos y gobiernos, son socios ideológicos de las posverdades y a veces descaradamente han apoyado a actores del conflicto, desde el periodismo y aún desde las series, desde la ficción. Definen enemigos políticos, la izquierda, Petro, los sectores populares o lo que les parezca que puede tocar su hegemonía y se convierten en armas para deslegitimar o perseguir e incidir con falsedades en las preferencias del público. Han sido actores desarmados del conflicto, pero al fin y al cabo actores son los mayores expertos en torcer conciencias, engañar, maleducar a la gente, convencer la punta de campañas de prensa y reiteraciones de cosas que son falsas. Y tienen tácticas obvias o sutiles, cito una sola de tantas. Vender sus propias ideas, es decir, su opinión interesada, como si fuera una noticia objetiva, como una realidad. Hacer aparecer como hechos verdaderos sus preferencias en la política o su codicia en la economía. O sea, vendernos como noticia lo que es un editorial. Engañar de nuevo, mentir. De tal manera que frente al caso del estrangulamiento económico de Noticias Uno, lo que queda en evidencia es que capital, poder, gobierno y medios que monopolizan la publicidad se unen para cocinar el zancocho de la antidemocracia informativa, el caldo de cultivo de la censura. Ahorcar financieramente es un acto deliberado de coerción para cerrar medios relativamente independientes como Noticias Uno. Dirán ustedes que quedan los medios libres de estos poderes en Internet. Ya los están atacando. A nosotros mismos en el café picante nos atacan financieramente YouTube y Facebook de manera injusta. Desmonetizan el programa porque somos críticos, porque le mamamos gallo a los poderes, que son ellos. Suena a campaña para estrangular económicamente a medios alternativos y ya es una tendencia de los grandes poderes cibernéticos como Google en el mundo entero, como pertinentemente se ha denunciado en América Latina. Nosotros no hacemos apología a la violencia, todo lo contrario, exaltamos la paz. No insultamos a nadie. Lo denunciamos con una censura manifiesta y le pedimos a la FLIP que intervenga. A los colegas de Noticias Uno les van a cobrar sus denuncias contra Uribe. Los van a silenciar a la brava. No me cabe duda de los intereses políticos detrás de este acto de constreñimiento y de censura. Más cuando Uribe, antes de que Duque se posesionara, y refiriéndose a Noticias Uno y a NTC, dejó en claro que harían todo para revisar esos contratos y sacarlos del Canal Uno. No fue necesario, los estrangularon económicamente. Pero ¿hay alguna solución a la antidemocracia informativa? Para que se pueda construir una verdadera libertad de prensa y no tan solo de empresa, es necesario que haya democracia real y participativa. ¿Cómo? Pues eligiendo a quienes apoyan las libertades y no a quienes las cercenan. Llevando a los poderes a quienes defiendan la independencia y no votando por los mismos que las constriñen en complicidad con los medios. Pero para que eso sea posible, para que una nueva gente llegue al poder, pues también es necesario que la prensa sea más libre. De tal manera que la lucha por la democracia informativa va de la mano de la lucha por los cambios estructurales en el país. Dentro de la democracia, desde luego. No es fácil, porque parece un círculo vicioso, ¿cierto? Pero tenemos la creatividad, tenemos el trabajo y la voluntad de desatar ese nudo gordiano y liberticida de la mezclita esa de poder, dinero y medios. Pura manipulación. En ese sentido seguiremos en Café Picante contra Viento y María, con su apoyo económico y con su ayuda decidida. Les tenemos el antes y después de Uribe, frente a la decisión de Márquez de volver al monte. El de un Álvaro Uribe sumiso y conciliador a un eterno, belicoso y desaforado. Hicimos el ejercicio de editar un par de videos y resultó esto. Veamos. Yo pienso muy poquito en Mivic. Yo pienso en Lina, en mis hijos, en mis nietos y en esa cantidad de jóvenes que me apoyan en el partido. Y entonces una de mis preocupaciones es, hombre, que lo que pase conmigo no afecte a mi familia. Presidente, y póngale toda la mano firme, que ahí empujamos con las Fuerzas Armadas a acabar con esos bandidos. Estuve en la próstata y tuve que parar cuatro semanas, pero pude recibir 86 delegaciones de municipios de Antioquia y 7 delegaciones de departamentos del país, ahí en unas mesitas en la casa. Lo acompañamos, presidente, con la mano firme, para que usted, las Fuerzas Armadas y el apoyo del pueblo, acabe con todos los bandidos, presidente. Es muy posible que no me presente. Yo también tengo un deber con mi señora, con mis nietecitos, etc. Yo he sido toda la vida empresario. No vamos a disimular ni a entulsar el lenguaje. ¿Cambiará de nuevo el tono Uribe ante su comparecencia el 8 de octubre frente a la Corte Suprema por falsos testigos? Está por verse. Sobre todo después de que, presuntamente, uno de sus abogados le pagó a un ex paramilitar por su testimonio. En todo caso, ante los nuevos vientos de guerra, que es la base de su doctrina, de su política, pues Uribe está de plácemes. Coherente y firme, como siempre, está en la escena bélica dirigiendo la sinfonía. Al lado del coronel Plaza Sniega. Aquí está Uribe y su familia en acción. ¡Ea María, hijitos! Todos los actores al teatro de operaciones se me sacrifican ya en una ruptura estratégica, en un ataque de frente. La fiera Mejía, ataque por el flanco izquierdo. Paloma, mal fuego en la retaguardia. Obdulio, vacía, Londoño. Se me alinean y en marcha forzada. Allá las tropas, asegurar el perímetro y consolidar el frente, hombre. A ver esas bombitas, a la marranera y desembarco helicomortado ya. ¡Viva las nuevas granadas! Cabal, el roque, hija, el roque. Granados, bien sólida esa defensa. Muchachos, en línea táctica desplegada. De ese lado retirada, retirada que nos dan en la cara, marica. Duro con el enemigo, sin cuartel. Fusileros, calar mayonetas. Hijos, repeler en bariobra conjunta con los amigos al enemigo en esa montaña, hombre. Infantería, anado por ese río y disparando. ¡Entren en ese enfrente oblicuo! ¡Hijo, hijo! No es el que se recaliente ese más 60, pues. ¡Zuluaga! ¡Cambio enfrente ya! ¡Cambio enfrente ya! ¡Allá! ¡A las mil cuatrocientas! ¡Objetivo alcanzado! ¡Entren en cuyo en la salva, hombre! ¡Brecha! 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 ¡Que avancen los blindados en orden de batalla! ¡Plomo! ¡Plomo! ¡Balas, señores! ¡Andre Felipe! ¡Salve usted en la patria! ¡Iván! ¡Apoyo logístico, hombre! ¡Carajo! ¡Vándeme ya los tucaros y los gafir! ¡No es por Dios! ¡Esto sí es mucha guerra para mi corazón grande, María! Uribe es sin duda de la misma estatura de un Napoleón Bonaparte. Pero del otro lado también tienen su mariscal, Jesús Santrich. Estuvimos con él en el Inírida, en medio de esa densísima manigua, y Santrich nos regaló esta página perfumada de su poética de la guerra. ¡Adelante, Santrich! Yo soy de la selva húmeda y luminosa. Yo, como piña madura, me dirijo a la nación, al mundo, a la galaxia entera. Yo, Jesús Santrich, más perseguido que Nairo Quintana, con Iván. Yo también declaro fundada la segunda Marquetalia, imbuido por la poesía revolucionaria de la dictadura del proletariado, del indio Rómulo a Pablo Neruda. Sobrevolados por Bolívar, en este chimborazo de hoy, tengo también mi delirio, nuestra nueva guerrilla, de Cuchos. Como una dulce llovizna sobre nuestro platanal, entreverado de Azucena y Heliotropo. Le verderecerá la lucha como maduran los nísperos y lloran los guaduales. Con Inírida y Hableidi, camaradas eternas, evocamos a Marte, Dios de la guerra, para que conduzca a nuestros fierros al piélago azaroso de la victoria. Firmado yo, el vocero del monte, la voz de la manigua, el eco del tambor. La poética de la guerra, la estética del Kalashnikov, y cómo es de chévere ver a Ana María cuando los discípulos superan a sus maestros. Es el caso del subduque, que logró emular de forma radical a su eterno presidente. El sub se inventó una cosa que no se le hubiera ocurrido ni al mismísimo Uribe. La crónica roja con nuestro destacado periodista, el chichimarenco. No joda a uno tan vicario y no ha visto es nada. El pelado duque ha aprendido tanto y tan rápido que ya está en camino de superar a su maestro. Con tal de obedecer y de parecer el discípulo más adelantado y aventajado, Ivancito dice vainas que ni Uribe se hubiera atrevido. Salió con tronco de rollo que la FARC no entregaron las armas ni el billete y que se las dejaron a Márquez y su combo. O sea, culpando al combo de Timotienco que sí está sano en la jugada de la paz. Qué man tan brusco y palurdo y qué barro, qué feo, no jodas. Es como diciendo que los manes combinan las formas de lucha. ¿Será que le van a dar al partido de la rosa o ya se lo están dando? El tratamiento asqueroso que le dieron a la UP. Por lo menos ya están justificando el horror. Pero lo más grave del subman es que además de culpar a los que sí cumplen, es que no sabe que en sus narices no lejos de su palacio de cristal se venden fusiles y todo tipo de armas y vainas de la guerra. En este país se consigue una K baratón y rápido y camuflado y demás. Los venden en el centro de Bogotá. Y las municiones generalmente salen de los cuarteles. ¡Ajá! Tremenda mala leche, barrísimo. El alumno supera al maestro. Y los gringos certificaron a Colombia en derechos humanos. Eso quiere decir más plata para la guerra y alguna partecita para quienes desde el Estado violan los derechos humanos. Como quien dice Ana María, una ecuación perfecta, una inteligencia superior. Y estamos con la Policía Nacional porque sabemos la importancia que tiene esta institución para la concordia, para la paz, para la garantía de las libertades y de los derechos de todos los colombianos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, corto! Café picante. El senador Roy Barreras, que estaba allí en Lo que Sabemos, en el apartamento de Iván Cepeda, le entregamos un micrófono de café picante secreto y lo metió y nos grabó la conversación entre Santos y Timochenko. Además de tratar temas serísimos en defensa de la paz Les quedó tiempo para hablar de marcas Aquí está, aquí está, hágale El atila del ubérrimo está desatado contra la paz No le paren bolas, está a balito del coco, como Goyeneche Tranquilo que la paz sigue Lo llamo es para otra vaina, lo de la marca ¿Cuál marca? ¿De qué me habla? La marca Farc, o se la quitan o toca que la registremos A mí sí no me gusta esa marca, pero ¿qué propone? Yo le mando de la calle para que lo acompañe a la Cámara de Comercio Donde tenemos unos amigos Y registra la marca Farc, antes de que se lo robe Uribe Ah bueno, porque Márquez ya nos pirateó Pero a mí esos derechos de autor ya no me interesan Estamos 100% con la paz, no hay camino de regreso Bien Timo, pero pilas con lo de la marca Se lo digo yo que me robé la de la U, jeje Je, y después dicen que somos nosotros los delincuentes políticos Si supo que Pastrana lo trató de perverso e idiota Desde lo de la silla vacía con ustedes, allá en el Caguán La cabeza le quedó igual, vacía, jeje Con lo de la faltoniada de Duque a la paz y la brutalidad de Márquez Toca que nos saliemos No está ni fajardo, ¿qué digo? Ni tibio Yo solo hago alianzas con Gaviria Bueno Timo, chao, cuídese Je, otro conejero Café picante Gracias querido amigo Roy, siempre tan solidario con el café picante Por la lagarteadita Y el que está, como era de esperarse, bailando en una pata Por la decisión de Márquez de volver al monte Es Godofredo Cínico Caspa El popo ese llega al punto de decir Que Márquez es un noble adversario En fin, el hambre con las ganas de comer Adelante, escarabajo estercolero Qué felicidad me embarga, caray Qué buena decisión de Iván Márquez y demás de volver a la guerra Qué servicio VIP el que nos prestan Devolviéndonos nuestra doctrina Nuestra fe en la violencia Han hecho una realidad nuestra posverdad De nuevo en campos, ciudades y montañas Rugirán las voces de los épicos guerreros No importa que sean de las nuevas FARC Con tal de que se imbala Nos han dado no sólo el pretexto para retomar a nivel apocalíptico La confrontación estable Que es la doctrina uribista perfecta La del equilibrio del plomo permanente La consistencia en los combates La arraigambre de las batallas La interminable e infinita bendición de la sangre La muerte y el dolor Este pueblo lo que necesita es sufrir más Para que aprenda a bajar la cabeza Y como entre ellos que se matan Lo que viene será perfecto Bajas de lado y lado Y la economía de guerra Consolidándose para beneficio del empresariado De las hostilidades De la refriega para lucro Y la solidez de los militares De todas las pelambras Y bandos no importa para dónde disparen Pues son militares a fin y al cabo Todos opuestos al embeleco ese la civilidad Que es pura debilidad y falta de gónadas Bienvenidos pues a Antish Gran rapsoda y poeta clásico A esta fulgurante explosión de dinamita Al minado y demás bellezas Cuando se trata de firmeza bélica De exterminio No hay que ser sectarios con el enemigo posfariano Sin él no seríamos nada No existiríamos Seríamos sólo una alaraca Pero de nuevo nos han dado balas Para volar en los cielos de la disputa De las hostilidades No me canso de decir Que la otra orilla Hay un Godofredo de extrema izquierda Márquez Un adversario noble y leal Que nos resucita Le dedico esta égloga Bala señores Y harta ¿Cuándo será que se pensiona la basofía esa? A mí no me preguntes Al que sí hay que proteger y cuidar Es al partido FARC De Timochenko Ahora expuesto por la traición de Márquez y compañía La consolidación del partido de la Rosa Es definitiva para la paz Hay que rodearlos Y protegerlos Y estar con ellos Así uno no vote por ellos Pero pues es una manera de consolidar la paz En ese sentido va la columna de Ana María Esta semana La estrategia de quienes quieren devolvernos a la guerra Ha sido muy eficiente De lado y lado hay quienes justifican la muerte como herramienta política Y con ello terminan protegiéndole el negocio a algunos El nuevo GAO De Iván Márquez y compañía Además del riesgo que implica en sí mismo Pone en grave peligro a los desmovilizados de FARC Que hoy son el blanco de todos los bandos de este conflicto Que no nos dejan acabar Y a ellos Como a la paz Debemos protegerlos Lo que nos han dejado estos casi tres años de posacuerdo Es innegable No será paz Pero es menos guerra Menos muerte Menos miedo Y más fuerza Más tranquilidad Más esperanza Todo eso vale la pena defenderlo Sobre todo la esperanza Más del 90% de los desmovilizados siguen firmes con la paz Pero ni ellos ni nosotros Podemos quedarnos sentados esperando A que el gobierno resuelva avanzar en la implementación de los acuerdos Porque es que el riesgo Es que nos quedemos esperando Debemos desde la sociedad civil Hacer lo nuestro para arrebatarle posibles nuevos miembros a ese GAO que acaba de nacer Y eso lo podemos hacer al menos en dos sentidos Apoyando la opción política y apoyando los proyectos de vida El partido de la rosa se debe fortalecer Y ser efectivamente una opción civil de producir el cambio Ese partido debe ser respetado y defendido Porque es la opción pacífica de hacer política para quienes durante décadas Creyeron que la única forma era la vía armada No tiene sentido que le juzguemos al que dice que prefiere verlos en armas que en el Congreso Eso es absurdo Pero sin una opción civil, concreta y cierta La política le seguirá siendo ajena Y ese es un riesgo que este país no puede correr Es tiempo de que oigamos con mente abierta sus propuestas políticas Porque solo así se va a fortalecer esa opción civil Si bajamos la guardia, ellos ganan También es fundamental apoyar proyectos productivos Que han desarrollado con algún éxito Hay que comprar morrales, cerveza, paquetes turísticos Todo con un trasfondo de paz y de perdón y amor En vez de comprar mercancía china, brasileña o francesa Es momento de que la sociedad colombiana que le apuesta a la paz Se movilice para exigir sus derechos Que son los nuestros Mejor dicho, pa'lante Porque pa' atrás ni pa' coger impulso Y porque atrás asustan Gracias Anita Y vamos con nuestras notas, primero seriamente Sobre la visita de Ivanka Trump La ayuda gringa al emprendimiento de las mujeres Resultó ser puro neoliberalismo y exclusión Nuestra compañera Julieta Pilangos nos explica Por qué el regalo de don Ivanka aquí en Colombia Resulta ser puro feminismo neoliberal Adelante Julieta Ivanka Trump llegó a Colombia a promover su Academia de Mujeres Emprendedoras Que viene desarrollando desde que llegó su papá Trump a la Casa Blanca Proyecto que se ha extendido a los países más pobres del mundo Ivanka busca enseñar a las mujeres a conseguir dinero Como ella Con prácticas que van desde ejercer control estratégico Sobre la producción, la acumulación Y mantener las desigualdades para garantizar dividendos personales Todo supuestamente en pos del crecimiento económico mundial Tal y como lo ha hecho durante su brillante carrera de empresaria En el 2007 The Guardian publicó una investigación En la que deja al descubierto la situación de explotación laboral De miles de trabajadoras de sus fábricas de textiles y calzado Se denunció trabajo mal pago Horas extras no pagadas Y presiones para evitar las organizaciones sindicales Que antecedente El empoderamiento femenino que propone Ivanka Y que acoge la vice Marta Lucía Ramírez Piensa que las mujeres Unas pocas escogidas Si son capaces Pero no se interesa por las otras millones de trabajadoras Que dejan sus vidas en esas marcas Para favorecer exclusivamente Sus ganancias personales Feminismo liberal Le dicen unos Instrumentalización del feminismo Le digo yo Y siguiendo con el tema de la visita de Ivanka La nota bizarra La dio el ministro de guerra Botero A quien pillaron Mirándole el derriere A la hija del déspota Consciente de la cosa y preocupado El ministro le escribió a nuestra psicoterapeuta Analiza Le recomiendo Analiza Que sea discreto Que se reprima Y hasta que se bañe con agua helada Adelante Analyze Uy de nuevo me escribe Botero El ministro de la guerra A ver a ver Que querrá Dice Doctora Acuda usted Porque he sido muy criticado Porque el otro día Le estuve mirando el pompis A Ivanka Trump Y es que con todo el personal femenino De las fuerzas armadas Siento el mismo impulso Pero me reprimo Porque son muchas las chicas ¿Qué será? Pues doctor Botero Usted sufre del famoso Trastorno del boyerismo Término que viene de Francia Que es donde se inventan Pues cada cosa Pero en castellano Usted es un mirón Pero tranquilo Su mal es benigno Usted fisgonea A las mujeres vestidas No se vaya a poner grave Y que resulte que le dé Por curuosear A la gente En pleno conflicto Sigue Desde que era el jefe De los comerciantes He tenido ese impulso Como de observar Con detenimiento Pero no le he parado Bolas Porque a todos los hombres Nos ocurre lo mismo Pues sí Pero no todos Tienen a su cargo Tantas mujeres Hombre Y el problema suyo Además no es solo Que sea mirón Sino que es muy boleta Hermano O sea es cierto Los manis Se la pasan en esas Pero no se dejan pillar Tienen discreción Y usted con el tema Pues anda A discreción Se le nota la lascivia Señor La depravación Dice Doctora Es que con doña Ivanka No me pude contener De observarle Semejante retaguardia Estratégica ¿Cómo no excitarse Si además De que está como está Es la hija De uno de mis patrones Si la verdad Tuve todo tipo De fantasías Pero sean indulgentes Conmigo Eso pues será Solo un falso positivo Ay ministro Tiene que reprimir Ese impulso Parafílico Así se llama Porque está quedando Como lo que mira Jejeje Los binoculares Son sola Son solamente Para la guerra O yo Me va a tocar Recetarle medicamentos Antiandrógenos Agonista De la hormona Liberadora De gonadotropina Que evitan Su parada Militar Controle su líbido Y sobre todo Báñense con agua Bien helada Bien fría Verá que funciona Allí nomás Hay un montón De casos De bollerismo político Como entre los Candidatos A la alcaldía De Bogotá Sujeto Que merece El análisis Mega Science De nuestra Maravillosa Camila Estefanía Pardo Cuellar Y compañía Oli Oli Siguen haciendo Encuestas Como si tú No tuvieran Nada más Que hacer O sea En serio Esa vaina No sirve Para un Carajo Por ejemplo A mí siguen Sin llamarme ¿No? Pero Ok Las benditas Encuestas Esas Por lo menos Le dan a uno Tema Para charlar A la pelu Porque es que ahora El tema es Arrar O sea Clau Está perdiendo Terreno Con esos Tres Manes Que la van Alcanzar Puro Heteropatriarcado Normativo Falocéntrico Como diría mi amiga Caro Salín O sea Mal Pero Fuera de chiste A esos Mil individuos Que si llamaron Pues se las pusieron Re heavy Porque es que Ese cuentico De uno tener que escoger Entre esos cuatro Super candidatos Que tenemos Para las elecciones De este año Pues Ajá Así como que uno diga Que es que Carlos F Y Mickey Uribe Alias Mickey Mouse Son muy distintos Muy distintos O sea En serio La diferencia son 15 centímetros Y 10 años Bueno Y que salen igual de confundidos ¿En serio? ¿Quieren ser alcaldes de Bogotá? Loser Luego después Que el Morris S Anda a velocidad De Minnie Morris O sea Como diría Fonsi Despacito Pero ahí va Ganando gente Ahí Con su pinta De la noche entero Mejor dicho La vaina está tan heavy Que ni siquiera Esos mil Que sí Entrevistaron Tienen claro Por quién votar Para estas elecciones Así que Aquí va la propuesta ¿Qué tal Si más bien No elegimos a nadie? O sea Seríamos la primera Ciudad del mundo Sin alcalde Replay O sea En serio Dejemos nuestro futuro En manos del destino Igual Dios no nos puede ir ¿No? Oye Pero Qué hermoso Cuadro de costumbres El que nos retrata Camila Estefanía No pero Fajardo Fajardo Sí Él al fin Perdió la costumbre De ser tibio Y al fin Decidió ¿De qué lado Calentarse? Pues Adivina Adivinador El ex de todo Matemáticamente Nos explica En qué consiste Su salida Del centro Hacia la derecha De la mitad De la periferia Inmersa No lo había hecho público Hasta no tener Una confirmación matemática De lo que estoy sintiendo Y pensando Ahora que la tengo Les puedo decir Que oficialmente He dejado de ser tibio Estoy escaliente Hacia la hora y vista Y frío con los demás O sea Otra forma de ser Y no ser Amaría De estar en la mitad De la derecha En el medio Como profesor de matemáticas Soy experto en cálculos Miren a lo que llega A alumnos Bien facilito Y didáctico Esto Tomemos un canasto Y pongamos en él Diez huevos verdes Claudia Amarillo polo Y rojos liberales En otro canasto Pongamos Trece huevos bien blancos Como mi otro En el 2018 Lo que hice fue A los trece blancos Restarle Los otros diez verdes Amarillos y rojos Y quedaron Tres huevitos ¿Estamos? Yo soy Uno de esos Tres huevitos famosos Pero ya no estoy tibio Estoy blandito En unidad Al lado del gobierno Y listo para hacer La tortilla con Uribe En el 2022 Puro cálculo Es como dañoso Para el estómago Mucho huevo En todo esto Está frito Pero la cosa es más fuerte Se supo que Fajardo Anda de novio De María Ángela Holguín La ex ministra De Santos Imagínense De esta manera Fajardo va a lograr Mejorar de una manera Desaforada Sus relaciones exteriores Café picante Y el desempleo No se había disparado Tanto Desde hace Siete años Pero el gobierno Parece que analiza La cosa Con mucho optimismo Sí, Anita Oviedo El del DANE Dice que el aumento Del desempleo En cuanto a que un aumento Es de todas maneras Crecimiento Adelante GOMELIN Total El desempleo Como tal Es un gran beneficio Que nos dieron Los venezolanos Como valor agregado De la informalidad Ganando a mitad De precio Me explico Bueno No hay problema La economía Sigue creciendo Aún con desempleo Porque la mano De obra Está como yo Barato Menos trabajo Pero los venezolanos Camellan Más por menos El mercado laboral Reacciona Y se comporta De manera Excelente En mi informe Del DANE Se comprueba Que tenemos El mayor desempleo En 7 años Todo porque Se ha producido Una destrucción Del empleo estable Y un aumento Del rebusque Muy buen Indice pintado A color naranja En la tabla Excel La verdad Es que como no hay trabajo Pues la gente No trabaja Enorme deducción Y me la sopló Peñalosa Fue la cagada Aumentar tanto El mínimo Pero se equilibra Con el par de pesos Que se ganan Los venecos Las razones estructurales Se están investigando Con mucho rigor Más o menos En 70 años Tendremos Una respuesta científica A esto Del desempleo desbocado Duque lo dijo No necesitamos Mano de obra Sino una Mano de obras Este fue Mi informe Ahora Bueno pues Hemos sido víctima De una censura Económica Muy fuerte Por parte de Facebook Que nos ha quitado La monetización De nuestros programas Fragmentados En Facebook Hemos llegado A tener Más de un millón De vistas Y no nos dan Razón alguna Porque infringimos Las normas Sobre todo En el último episodio Que era dedicado A la paz Completamente comprometidos Por la paz Contra la guerra El insulto Y la violencia En fin No entendemos eso En Youtube También a ratos Nos desmonetizan De tal manera Que queridos Amigas y amigas Picantes Es el momento Más adecuado Para apoyarnos Económicamente Porque hemos tenido Problemas Por esas razones Que les expresamos Tenemos toda una Panoplia de posibilidades De que nos De que nos ayuden Para que podamos Seguir todos juntos En este empeño Pero además Si nos ayudan Primero Nos están apoyando Para hacer este programa Que es de todos Y segundo También se pueden llevar Antoniología Crónicas y reportajes Que es Un trabajo Que ha venido haciendo Antonio Durante muchos años De periodismo Y que además Es entretenidísimo Recopilado ahí Se los firmo 70 mil pesos o más Y se llevan Antoniología Pero si Nos ayudan Con menos de 70 mil Vamos a estar También eternamente Agradecidos Nos quedan unos poquitos Ejemplares Como 3 o 4 De prohibido A decir mi nombre Jaime Echeverdi El psicoanálisis De Uribe A ver Quienes lo quieran Otros 70 mil pesitos Y listos Se los enviamos Ya saben Por Bitcoin Paypal Patreon La nueva Baki Del mes de septiembre Octubre Y la cuenta corriente De Escocia Bank Les quiero decir una cosa A veces no funciona La cuenta de Escocia Pueden ponerla De la misma cuenta Pero Citibank Porque es que Esa era el antiguo Citibank Ahí queda clarita la cosa Y muchísimas gracias Gracias Feliz semana Y para adelante Chao Café picante Eeeh ¡Gracias!